Hola, un pingüino emperador que vive en la fría Antártida, siempre viste conza blanco y una pajarita blanca. Se pasea por la nieve y bucea por el mar, jugando al escondite nadie lo puede encontrar. Presumen su color porque lo hace diferente, entre los más pingüinos parece no estar presente. En la Antártida lo llaman el pingüino transparente porque entre el hielo y la nieve no lo ven pero lo sienten. Gracias por ver el video.